A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que no llamas hacia tu puerta, que no pisas en la noche, la piedra de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa a la alameda. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Que no me vias en tu boca, que no llamas hacia tu puerta, Que no miras en tu boca, que no miras hacia tu boca, la luna de primavera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal, Los ladrillos de tu puerta, ayer, hoy, mañana y siempre. A tu vera, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera. ¡Viva mi familia, viva mi madre, viva mi padre, viva mi hermano, mi hermana, mi primo Antonio, toda nuestra raza! Y hoy no podía despedirme, aunque todavía queda mucho con esta canción. Primero porque se ha convertido en un himno de amor. Segundo porque fue la primera canción que escribió mi hermano, que era un poeta maravilloso. Y que de alguna manera él no me ha abandonado ni a mí ni a nosotras, porque sigue siendo ese ángel que desde el cielo me manda canciones y nos da fuerza para seguir. Así que vea, por un mundo mejor, por un mundo de amor, sin guerra, como él dijo, porque era un poeta de amor y de un espíritu libre. Así que no dudaría. Marbella, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de corazón. Y si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Y si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometeo ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usado la violencia. Y si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Y si pudiera borrar aquel llanto que oí, y si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometeo ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usado la violencia. Prometeo ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca, nunca más usado la violencia. Prometeo ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, 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 nunca. Y se pudiera olvidar todo aquello que fui, se pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo que era esta alegría, que escargará la experiencia Pero nunca, nunca más usar radiotecnia Prometo que era esta alegría, que escargará la experiencia Pero nunca, nunca más usar radiotecnia ¡Nunca! ¡Muchísimas gracias! Prometo que era esta alegría, que escargará la experiencia Prometo que era esta alegría, que escargará la experiencia ¡Marcha! Matcha, marcha, queremos marcha, marcha some moret! Matcha, marcha, queremos marcha, marcha y vamos! Esta parte es una pieza de maros, you know español Que se lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con la rumba catalana Todo lo que pida sale, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha ¡Vamos! ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha ¡Pim, pom, fuera! Que se te sale la camisa afuera ¡Pim, pom, fuera! Que se te sale la camisa afuera ¡Pim, pom, fuera! Que se te sale la camisa afuera ¡Pim, pom, fuera! Que se te sale la camisa afuera ¡Marcha, marcha! Queremos marcha Marcha, 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 ¿cómo es? ¡Queremos marcha, marcha, vamos! Trompetero, trompetero, deja que suene esa guitarra. Vamos a ver. Pim, po, fuera, que se te sale la camisa afuera. Tín, pón, bella, que si tú sale la camisa afuera. Marcha, marcha, queremos marchar, marcha, ¿y cómo? Marcha, marcha, queremos marchar, marcha. ¿Tín, pón, bella, marcha, queremos marchar, marcha? Marcha, marcha, queremos marchar, marcha. Marbella, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, mi corazón. Flores, flores, hay muchas flores, flores. Flores, flores, hay muchas flores, flores. Carbona, carbona, no carbona, carbona, flore, flore, hay muchas flores, flores. Marbella, hasta siempre. Marbella, hasta siempre Marbella, que tengáis mucha salud y no olvidarse de nosotros, ¿vale? Hasta siempre, gracias.